La justicia yo creo que es muy importante en la vida, ese valor a mí me mueve y yo siempre he defendido al pueblo y eso le consta a todos los melipillanos que me conocen siempre he defendido las causas ciudadanas, donde sea y siempre yo agarro todos los fierros calientes porque creo que cuando donde hay una injusticia, donde hay una infracción que realmente vulnere los derechos ciudadanos yo ahí los defiendo, así que todas las imputaciones muy lamentables pero yo creo que aquí había que tener respeto, sobre todo por los organizadores un acto tan importante como era una nueva ruta en melipilla y hacia el interior de otras partes rurales de nuestra provincia, se merecía respeto, no se hizo yo estoy siempre dispuesto a dialogar, a conversar, porque creo que es un tema muy importante y no a consignas que no tienen ningún sentido, la gente me conoce sabe que yo defiendo al pueblo y siempre seré del pueblo porque de allá vengo Pues desubicado entonces, en resumida, ¿cuenta el proceder de esta persona? No, que lo juzgue, la gente me conoce, sabe como me he entregado por entero a las causas ciudadanas y eso hace de que esté muy tranquilo y que al mismo tiempo, de verdad me ha de repente estas injusticias que se cometen, estas bravatas no solamente manchan los actos, sino que en lo personal me causan como le digo yo, alguna forma de molestia porque uno se entrega por entero a las 24 horas del día a solucionar los problemas de la gente y eso quien me ataque, sabe que está atacando a la gente porque a ella es la que yo defiendo